La parte china toma nota de que el sector azucarero salvadoreño tiene inquietud por eventuales pérdidas económicas que causaría la denuncia al mencionado TLC, expresó la embajada a través del comunicado. En otro apartado mencionó que antes de la apertura de las relaciones diplomáticas, El Salvador exportó a China más de 100.000 toneladas métricas de azúcar al año y a Taiwán solo tiene un máximo de 80.000 toneladas métricas anuales. Además agregó que las empresas chinas están sumamente motivadas a comprar el azúcar y otros productos salvadoreños. Están ya preparadas para venir a El Salvador en cualquier momento a conversar con el sector azucarero local y adquirir el azúcar contratado anteriormente con Taiwán. Cabe señalar que de acuerdo a las prácticas del comercio azucarero, los aranceles serán asumidos por los importadores en lugar de los exportadores. Y manifestó que la comunidad empresarial china tiene muchas ambiciones para fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio, inversión, etc. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.